Ya, ya, ya... Definitivamente, así es. Entonces, mi amigo, estamos esperando su llamada Marque 22, 22, 23, 23, que se gana, Campeche, un hospedaje, ¿dónde? Un hospedaje en Montecampana. También, este, se ganó su parodia. Usted llama, quiere contar algo. Usted tiene problema con la novia. Usted cortó con la novia por un malentendido, por un chisme barato. Nosotros le hacemos parodia. Claro, llame ya, 22, 22. Para usted que lo cortó la güila, no se ponga nervioso. Seguro ella terminó, porque llegó algún tipo chismoso. O algo sabroso. Llegó más de pura vida para decirle a su novia que usted tiene una querida. Pero esa vara es mentira. Tranquilo, 22, 22, 23, 23, llame, participe. Hospedaje en Montecampana. Y aparte, Campeches, que van participando por la mesa de fútbol de los 250 mil dólares. Oiga, y eso ya se va, es el 16, que la vamos a rifar. El lunes 16. ¿La saludaste a yo? Saludos, y ahí le cantamos y todo. Salud. ¿Cómo está, John? ¿Cómo está, Campeche? ¿Cómo está, Gordo? Acá, por acá. Disfrutando con ustedes, son las parodias, por supuesto, de Campeche. El único, el único gordo que no se molesta que le digan gordo. Mamá se pone así, el mágico, así como más elegante. Don Gordo, con respeto. Don Gordo, ah. Exactamente. Un regalón de la radio. Como cuando estamos ahí en Castro's Bar. De verdad, John, la pasamos muy bonito los domingos. Una lindísima programación. Ojalá que usted nos haga el honor de acompañar. Los domingos estamos clasificando, por eso John está aquí con nosotros. Tenemos la dicha ya de tener varios tiempos de estar en Castro's Bar. Buscando su voz, grandes talentos. Métase en la página de Faranduleando con el Gordo. Para que usted se dé cuenta los grandes talentos que llegan a cantar. Tanto en Castro's Bar como en Santi. Santiamén allá en Alajuela, la Plaza de los Mangos. Pasarla ahí en Toanis. Donde estoy, gracias a Dios, todos los viernes. Y próximamente, posiblemente, vamos a estar iniciando en Bar Restaurante La Terraza. Los domingos también, en la tarde. Va a ser de 4 a 8 de la noche. Donde voy a estar escogiendo su voz, buscando su voz, buscando su talento. De verdad que estamos muy contentos. Marque, 22-22. 23-23 para participar, para ganar, para que le hagamos su parodia. No tenga pena, no le vamos a cobrar nada. Más bien va a sacar premios aquí. Porque el Gordo siempre está regalando. Y además participa en la rifa de un futbolín para compartir con la familia. Con la suegra, con la dueña. Puede jugar futbolín ahí, Toanis, en la casa. Tranquilo, va. 250 mil pesitos. Vale, nada más, Gordo. Así es, llame usted, 22-22-23-23. Gánes el juego para compartir. Ajá, para compartir. Ahí en la casa, con la familia. Ah, John, ¿usted quiere compartir con John? Claro que sí, claro que sí. Usted toda la semana quiere compartir. Dejémosle puntos suspensivos, nada más. Puntos suspensivos, déjelo ahí, Gordo. No, de verdad que estamos muy felices. Ojalá que usted nos haga el honor de llamar para hacerle la parodia. Mientras Campeche, Campeche, hagas una parodia. Hay alguna situación mientras. Inventate algo, inventate algo. De esas que me pasan a mí. A mí no me importa. ¿Por qué no le haces una parodia al Bingo Multicolor? A mí me va a pasar algo. ¿Por qué no le haces una parodia al Bingo Multicolor? Vamos con la parodia al Bingo Multicolor. Donde venir ya es ganar. ¡Ay, papá! Y si usted llama, antes de que termine la parodia del Bingo Multicolor, yo le voy a regalar 10 mil colores en efectivo que recogen Santiago. Aquí voy con la parodia, aquí voy con la parodia que le canto. El Bingo Multicolor, que esté en el puro centro de San José. De San José. Aquí voy con la parodia, aquí voy con la parodia que le llega a usted. Que le llega a usted. Al Bingo Multicolor, al Bingo Multicolor, que esté en el puro centro de San José. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué me va a decir? Te lo voy a comentar. ¡Ay, coméntalo! Que gana el Bingo Multicolor, donde ya ya es ganar. ¡Oígale! En el Bingo Multicolor, donde llegar ya es ganar. Estamos en heredía, estamos en heredía. Para darle diversión, distracción y muchos, muchos premios. Aquí sigue el Campeche, él sigue parodiando. Aquí está mi amigo el Campeche, porque nos estamos esperando. Y por eso seguimos aquí, seguimos inspirados. ¡Oígale! Y seguimos aquí, que seguimos inspirados. Puede jugar en las maquinitas, o en el Bingo Cantado. Puede jugar en las maquinitas, o en el Bingo Cantado. En el Bingo Cantado, Bingo Cantado, llegó la llamadita que estamos esperando. Dígale buenas tardes, nos estamos saludando.